Ministerio del Interior presente en efemérides de Llanzaza La ciudad de Llanzaza, conocida como el Valle de las Luciérnagas, es elevada a la categoría de Cantón un 26 de febrero de 1981 con decreto ejecutivo número 388, cuenta con una población aproximada de 19.000 habitantes. Diferentes actos se desarrollaron en honor a esta fecha histórica. El gobernador José Paqui González, en representación del Ministerio del Interior y del Presidente de la República, asistió a estos eventos. En horas de la mañana de ese día se rindió homenaje a los héroes caídos en el Alto Cenepa, con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento del Soldado Puyaguari y los honores a cargo del Batallón de Selva 62 Zamora. Al son de las bandas rítmicas de los diferentes establecimientos educativos, autoridades, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas desfilaron por las principales calles saludando altruistas a los emblemas nacional, provincial y cantonal. Paqui González reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de seguir impulsando el desarrollo de este cantón. Hoy más que nunca somos testigos de la transformación de Llanzaza gracias al manejo responsable de los recursos naturales que privilegiadamente existen en nuestro territorio, dijo la autoridad, en referencia a las obras concretadas con las regalías anticipadas de los proyectos estratégicos mineros. Durante la sesión solemne, el alcalde de Llanzaza, Ángeles Reyes, expresó su reconocimiento al Banco del Estado, al MIES, al Plan Binacional y también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el aporte realizado, lo que ha permitido la ejecución de varias obras. El gobernador, en declaraciones a los medios locales, informó que en lo que va del presente año, la empresa pública Ecuador Estratégico ha entregado una cantidad mayor a los 5 millones de dólares para la ejecución de obras en el cantón, como infocentros, laboratorios de cómputo para centros educativos, un centro de atención ciudadana, la sede distrital de educación, una escuela del milenio, entre otras obras.